Música 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 Estamos esperando a que salgan los jugadores para ver si nos podemos tomar una fotografía o algo así Yo he estado aquí como dos o tres veces antes, Carlos Morales es el que siempre Enrique Pérez Este... Pellerano también Este... El chino, el chino Millar Yo pienso que es por el tema del descenso o por el equipo que no no tiene un nivel de juego tan alto ya, pues que le echen ganas, que ahorita si traen traen muy buenos muy buenos jugadores, yo pienso que ahora si viene el bueno que es cuando más deben de echarle ganas para salir adelante ¿Qué tiempo llevas aquí esperando? Como unas dos horas y media más o menos Uno pues deja de hacer cosas que hace por venir a verlos pues que no sean tan objetes No pues que le echen ganas y que aquí está su opción que siempre los va a apoyar listo, muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias